Bueno, bienvenidos a este canal de YouTube del diario Nuevo Día, Nuevo Día en Línea. A partir del día de hoy vamos a empezar con estas transmisiones en vivo. Hoy tenemos al diputado Ramón Lobos, diputado de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que vamos a empezar con un tema que ha generado bastante controversia en todo el país, en el ámbito económico, diputado. La reforma a las grandes transacciones financieras. Hay algunas cosas que todavía no se saben. La ley, por supuesto, no ha salido todavía en caseta oficial, pero que queremos indagar con usted. De hecho, recientemente usted daba algunas declaraciones de que el impuesto va a ser de 3% del gravamen que se va a aplicar a las transacciones en dólares. Quisiéramos que nos explique un poquito más acerca de esa situación. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo las personas van a pagar ese impuesto? O si no son las personas, si solamente van a ser las personas jurídicas, las empresas, las que van a hacer el pago de ese impuesto. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. En primera instancia, el saludo a usted, a todo el equipo. Desearle mucho éxito en esta nueva faceta y, por supuesto, darle las gracias por esta oportunidad que nos brinda para socializar con todos aquellos que nos puedan estar observando, escuchando información referente a la reforma al decreto con rango, valor y fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones financieras que se aprobó en primera instancia en diciembre del año 2015. Es importante indicar que la ley que estuvo vigente hasta la semana pasada solamente pechaba las transacciones financieras en bolívares. La realidad venezolana, producto de todo el ataque sistemático que se ha generado, conllevó a niveles de inflación altos. Por cierto, el año pasado obtuvimos un resultado interesante. Sigue siendo alta, pero se evidenció una desaceleración en relación al año 2021, del 2020, perdón, en más del 75%. Eso nos abriga esperanza que durante el presente año nosotros podamos llegar a dos dígitos de inflación, que sería sumamente importante. Ahora, este hecho de variación en los precios, pues, conllevó a la utilización de otras monedas distintas al bolívar. Monedas que se consideran fuertes o divisas. Cuando hablamos de divisas, hablamos de una moneda extranjera que puede ser fácilmente convertible. Y la realidad venezolana indica una transacción de otras monedas. Si estamos en el centro del país, podemos hablar de euros, de dólares, en algunos casos de yuanes. Pero si estamos hacia el occidente, podemos hablar nosotros de los pesos. Eso funcionaba paralelamente al bolívar. Y es lógico que en una situación inflacionaria, y no solamente en Venezuela, sino en cualquier economía, la gente busca la manera de garantizar el valor de su moneda en un tiempo futuro. ¿Y qué hace? Por un lado, o compra inmuebles o sencillamente compra monedas duras, monedas con expresión de divisas. Y al usted comenzar a comprar divisas, pues también dentro de la economía comienza a circular la misma. Y es lo que se está presentando en Venezuela. Y en función de esa nueva realidad, hemos hecho una reforma a la ley a fin de garantizar la usabilidad del bolívar. Porque en la actualidad, ¿qué está sucediendo? Que las operaciones que se hacen entre divisas están exceptas de algún tipo de pago de impuestos. Mientras que la utilización del bolívar, a nivel de las transferencias, cuando intervienen los contribuyentes especiales, se paga un 2%. Es una desventaja adicional para el uso del bolívar. Y digo adicional porque con el ataque sistemático que se tiene desde afuera, ya es suficiente. ¿Qué hemos querido hacer? Buscar una paridad en función de que la gente busque la manera de demandar una mayor cantidad de bolívar. Si la demanda se incrementa, y así es con cualquier mercancía, porque el dinero es una mercancía, pues también su valor se va apreciando. Y nosotros también con esta reforma lo que buscamos es aportar para la estabilización que ha presentado en los últimos meses el sistema cambiario nacional. Entonces, en resumen, la modificación y la nueva ley que se aprobó va a pechar, agravar operaciones que se den con divisas. Las operaciones en bolívar se mantienen un 2%. Ahora, la transferencia bancaria entre divisas, por ejemplo, un banco X, permite que entre sus clientes que tienen cuentas en divisas, hagan transferencias. Solamente entre los bancos, porque la interbancaria no es que no está autorizada, sino que por las limitaciones de las corresponsalías internacionales, que es producto del mismo bloqueo, no se pueden dar. Pero entre un mismo banco, los clientes se transfieren recursos entre ellos, se pagan insumos, materia prima, se pagan servicios. Y esas operaciones están libres de impuestos, mientras que si en el sistema bancario hacemos operaciones en bolívar, se está pechando en un 2%. Entonces, ahí podemos ver una desventaja en el uso de la moneda local. Ahora, con este impuesto, de una manera u otra, nosotros estamos generando un incentivo tributario para que la gente utilice el bolívar. Ahora, ¿qué van a hacer aquellos inversionistas, empresarios, unidades económicas que hacen grandes transferencias? Actualmente, la hacen en divisas, no pagan ningún tipo de impuesto. Con esta reforma, ¿qué va a suceder? Ese inversionista se va a voltear, va a agarrar sus divisas y se va a dirigir al mercado cambiario y va a hacer una operación y va a recibir bolívares. Y con eso, bolívares va a pagarle a su proveedor, ahorrándose un 1%. Pero adicionalmente, algo importante que quiero destacar es que vamos a aumentar la oferta de divisas en el mercado. Y si hay una mayor cantidad de divisas, pues los precios tienden a estabilizarse, tienden hacia la baja. Veamos que es una medida integral adicionalmente a la recaudación tributaria adicional que pueda generar. Si se quiere, son términos muy generales y precisos lo que corresponde a las operaciones que se dan dentro del sistema financiero. Porque también hay operaciones que no pasan por la intermediación bancaria. Por ejemplo, cuando alguien va y cancela en estas redes de farmacia, de comercio, donde reciben divisas. Actualmente, el Tesoro Nacional no se ve beneficiado por una operación que se haga en divisas. La ley también establece que esos pagos directos, si usted va a una farmacia, vas a cancelar en divisas, se va a agravar en un 3%. De hecho, diputado, eso quería comentarle, para la persona común que va y cancela, así como usted lo dice, en una farmacia, en un supermercado, yo puedo cancelar, hacer una compra X con un billete en divisas, pero a mí la factura me la entregan en bolívares. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo se va a manejar ese tipo de impuestos? ¿Va a haber algún impuesto allí en esa facturación? No, fíjate, ahí se va a cobrar, recuerda, todo se va a cobrar en un equivalente en bolívares. Ya al señal le corresponde su operativización, pero la ley establece que si alguien va a cancelar en un comercio en divisas, y ese comercio es un contribuyente especial, se va a cobrar un impuesto del 3%. ¿Qué va a conllevar eso? Que la persona, en futuro, va a decir, yo voy a ir con bolívares. Entonces, va a agarrar las divisas que pueda tener y las va a vender en el mercado cambiario. Entonces, por esa vía también nosotros vamos a incrementar la oferta y el usuario va a tener preferencia para utilizar el bolívar. Y como lo dije anteriormente, cuando algo se demanda de manera importante, su valor tiende a apreciarse. Es una vía. Ok, perfecto. Y, diputado, también en la ley se habla un poco de los impuestos a las criptomonedas, o sea, las transacciones en las criptomonedas, eso también ha generado un poco de tema en el sentido de que ¿cómo va a ser el Estado para poder pechar eso? Porque sabemos que las criptomonedas se manejan en blockchain, en otro tipo de sistema, o solamente va a ser las transacciones que se hagan a través del sistema bancario en criptomonedas. Claro, todo interno, todas las operaciones que se ven dentro del mercado nacional, ya corresponde también su operativización en el caso de las criptomonedas y criptoactivos a la Sunacrim. Se van a agravar, son las operaciones que se hagan en monedas, perdón, en criptomonedas o criptoactivos distinto al emitido por el gobierno nacional, es decir, al Petro. Recordemos que en la actualidad, por ejemplo, funcionan las exchanges sobre las cuales existe un control por parte de la superintendencia. Esas operaciones van a ser grabadas, su operativización corresponde a la Sunacrim, pero sí tenemos cómo darle una traza a través, por ejemplo, de las exchanges que existen. Yo quería comentarte un casito muy particular que he apreciado lamentablemente algunas personas que opinan y se les respeta, pero también he visto en algunos periodistas, y esta mañana he estado observando uno, donde están haciendo una mala interpretación de la ley y por eso es importante este tipo de actividad, porque nos permite aclarar. Producto de la misma situación inflacionaria, la banca creó nuevos instrumentos financieros, por ejemplo, se autoriza la apertura de cuentas en divisas. La persona abre esa cuenta, se le entrega una tarjeta de débito y con esa tarjeta puede cancelar en cualquier negocio que tenga un punto de venta a nivel nacional. Esa operación, esas operaciones están exentas del pago de este tributo, porque eso es una operación cambiaria. Usted tiene una cuenta en dólares, tiene una cuenta en euros, y después usted cancela en el comercio interno en bolívares. Eso está exento. Artículo número 8, numeral 4. Porque con este tipo de operación, lamentablemente se ha querido generar un cierto ruido para propiciar incertidumbres. Esas son operaciones cambiarias. Estas están exentas. Igual cuando se va a la mesa de cambio, que alguien quiere ofertar divisas y va a recibir bolívares, o alguien quiere comprar divisas y entrega bolívares, eso también está exento del pago. Diputado, aprovecho para comentarle entonces también que usted aclare en este momento que también había mucha incertidumbre en las personas que reciben remesas. Sabemos que hay muchos venezolanos que están fuera del país y envían remesas para acá. ¿Eso también está exento? Eso está exento, por supuesto. Está exento. Ok, perfecto. Entonces, la persona puede recibir tranquilamente, si tiene alguna cuenta dispuesta y puede suceder, su divisa, su euro o su dólar, y después él hace el cambio y eso no tiene ningún tipo de recarga. Igual que lo hacen en algunas casas de cambio que están autorizadas por el Estado. La gente va y recibe su dinero que le envía algún familiar que tiene afuera, recibe su dinero en una casa de cambio aquí en el país. Vuelvo a destacarlo, toda operación que involucre canjear un euro, un dólar por un bolívar o viceversa, está exento del pago de este impuesto. Ok, perfecto. Diputado, me gustaría, ya para ir cerrando, que usted nos aclare. Yo leí en la ley que está circulando por ahí que hay como un esquema de la cantidad del porcentaje de impuesto que se va a pechar, que va del 0 al 2%, del 2 al 8% y del 2 al 20%. ¿Quiénes pagarán ese esquema? En cada uno de esos esquemas, ¿quiénes son los que van a pagar ese impuesto? Siempre va a ser la persona jurídica. Fíjate, en el caso del 0 al 2% es lo que viene de la ley anterior. Son para todas las operaciones financieras de transferencia que se dan en bolívares. Actualmente sale el cuota del 2%, está en el máximo. Del 2%, perdón, previo a eso digo que las operaciones que se den en divisa serán tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Y cuando se tenga relación las personas naturales con las jurídicas, que estas últimas sean contribuyentes especiales, lo que se llaman sujetos pasivos especiales, de acuerdo a la ley. Eso hay dos bandas, una que va de 0 al 8% cuando son transferencias dentro del sistema bancario. El ejemplo que te estaba colocando inicialmente, en un banco A, dos clientes intercambian divisas. Eso va del 2 al 8%. Es en un 3% que se fijó. Y para operaciones que se dan fuera del sistema financiero, o mejor dicho, pagos directos sin la intermediación financiera, eso va del 2% hasta el 20% y se fijó en un 3%. ¿Por qué estas bandas? Es un poco por la dinámica nacional, la volatilidad de la economía nacional, producto de una situación de acecho que constantemente, entonces se le dan unas prerrogativas y está en la ley para que el Ejecutivo tome decisiones de acuerdo a las circunstancias. Yo vuelvo a destacarlo. Y eso fue en pleno acuerdo con el Ejecutivo que se estableció el 3%. Hoy se ha generado todo un ruido, ¿verdad? Que inclusive, y menos mal que usted me preguntó sobre las remesas, que cuando le enviaran remesas a la gente, entonces el Estado sí va a quedar con 20 dólares o 20 euros. Eso no es así. Ok, perfecto. Bueno, diputado, ya ahora sí para cerrar, muchísimas gracias por todas las aclaraciones que está haciendo. Quiero aprovechar, porque usted viene de ser también presidente del Banco Central de Venezuela, ¿cómo cree usted que va a mejorar el tema del crédito bancario con la disminución del encaje legal? ¿Cómo va a aprovechar eso el sistema productivo del país? El presidente la semana pasada, dentro de la agenda económica bolivariana y el motor financiero, liberó un 12% del encaje legal. Rápidamente, de manera didáctica, ¿qué es el encaje legal? Es el dinero que tiene que depositar determinado banco que está dentro del sistema en el Banco Central de Venezuela por efecto de algún depósito que reciba. Es decir, si yo deposito 100 bolívares, en estos momentos el encaje legal es el 73%. 73 bolívares tienes que entregarle el banco al Banco Central de Venezuela en su cuenta matriz. Recordemos que la banca vive desde la intermediación financiera. Estaba en 85%. De esos 100 le quedaba 15 bolívares. Ahora le va a quedar 27. Pudiésemos discutir sobre el monto de la liberación o no. Pero efectivamente, esto es una política positiva, puesto que esos recursos se van a liberar para atender la economía real. Financiamiento que necesitan las unidades de producción para ampliar sus capacidades. Pero adicionalmente a este 12% que se liberó, también se autorizó a la banca para que sus posiciones en divisas propias preste hasta el 10% de las mismas. Ahí estaba hablando alrededor de 76 millones de dólares. El presidente hacía referencia. Y dentro del marco de la ley que aprobamos de nuevos emprendimientos, el presidente creó un Fondo Nacional para Emprendimiento por 46 millones de dólares. Perdón, 46 millones de bolívares que equivalen a 10 millones de dólares. En estas dos últimas, nosotros estamos hablando cerca de 100 millones de dólares que van a ir hacia la economía para financiar la actividad productiva, más ese 12% que se pueda liberar. La vicepresidenta habló de la gradualidad en la aplicación de esta política. Esto es positivo en función, vuelvo a destacarlo como ya lo he reiterado, que va a permitir el apalancamiento financiero para las actividades comerciales, las actividades industriales, de manufactura, que nos va a permitir ampliar la oferta de bienes, de productos, de servicios en la economía interna. Ok. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Quiero agradecerle desde acá, desde el Estado de Falcón, por este contacto que tuvo con nosotros, bastante didáctico, bastante... La información sabemos que le va a interesar muchísimo a las personas por este tema de la reforma a la ley de las grandes transacciones financieras. Muchísimas gracias por atendernos el día de hoy. Y bueno, en próximas oportunidades lo estaremos contactando para otras entrevistas. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos ustedes. Saludos al camarada gobernador Víctor Clark. Mucho éxito en este nuevo periodo. Bueno, muchas gracias. Bueno, amigos, y de esta forma terminamos esta entrevista del día de hoy que iniciamos con el diputado Ramón Lowe para intercambiar un poco las ideas de esta reforma de la ley de las grandes transacciones financieras y todo el tema económico. Vamos a seguir continuando con este tipo de entrevistas en nuestro canal de YouTube, Nuevo Día en Línea. Así que nos seguiremos viendo por este canal. Gracias. 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 Gracias.